Digestión, absorción y excreción de los minerales. Pues al igual que las vitaminas, necesitan sufrir algún tipo de proceso digestivo para alcanzar la forma química en que pueden ser absorbidos. No todos los minerales se absorben con la misma eficacia. Concretamente las sales de flúor, potasio, sodio y yodo son en general solubles en agua, y por tanto estos minerales se absorben con facilidad. Sin embargo, las sales de los otros minerales son relativamente insolubles en agua, por lo que se absorben en pequeña proporción. En la absorción de minerales influye una serie de factores que pueden favorecer o dificultar el proceso. Con la edad disminuye la absorción de algunos elementos, como por ejemplo el cromo. Los niveles corporales bajos de algunos elementos aumentan su absorción, como ocurre en casos de deficiencias, donde está incrementada la absorción del mismo. Los periodos de crecimiento rápido también afectan la absorción de los elementos, tanto esenciales como no esenciales, especialmente los que tienen función formadora de estructuras, calcio y hierro. Las interacciones entre distintos minerales pueden afectar la absorción de algunos de ellos, así por ejemplo, cobre-hierro, calcio y fósforo, calcio-hierro, etc. Las interacciones entre los minerales y otros componentes de la dieta también pueden afectar su absorción, por ejemplo, la vitamina C y el hierro, favoreciendo su absorción, o la fibra, que disminuye la absorción de calcio, magnesio, hierro y zinc. La forma química en la que aparece el mineral en el alimento, así por ejemplo, el selenio que está formando parte de un complejo orgánico, se absorbe más rápidamente que la forma inorgánica. Lo mismo ocurre en el caso del hierro emo, que se absorbe mejor que el hierro no emo. Algunos fármacos pueden afectar a la absorción de algunos minerales. La excreción de los minerales puede realizarse por distintas rutas. Las dos, cuantitativamente más importantes, son la fecal y la urinaria. Aunque hay otras de menor importancia en cuanto a cantidad, como son el sudor y la hemorragia menstrual. Estas otras vías de excreción tienen importancia en ciertas situaciones. Así, las pérdidas por sudor pueden hacerse significativas en atletas y en general, durante el ejercicio físico, en ambientes calurosos y húmedos. La hemorragia menstrual, cuando ésta supone una pérdida importante, mayor de 60 ml, es de destacar asimismo la leche materna como vía de secreción mineral importante. Existen una serie de situaciones patológicas que pueden aumentar la excreción o secreción de los distintos minerales, entre los que merecen destacarse los síndromes de mala absorción y las situaciones catabólicas, quemaduras, sepsis, politraumatismo. Aunque los minerales no ofrecen ninguna transformación metabólica del tipo de los macronutrientes, sin embargo, su utilización por parte del organismo viene determinada por su absorción y excreción, debiendo existir un buen equilibrio entre ambos procesos para que los niveles tisulares se mantengan dentro de márgenes que permitan su función óptima en los procesos en los que están implicados. Efectos fisiopatológicos Las deficiencias de los distintos minerales conducen a la aparición de una serie de trastornos orgánicos de distinto tipo, que se traduce en sus correspondientes manifestaciones clínicas. Para algunos minerales, en concreto para el hierro, las deficiencias son frecuentes dentro de la población, sin embargo, para la mayoría de ellos son raras las deficiencias severas. No obstante, se observan ingestas marginales que pueden conducir a la aparición de ciertos síntomas clínicos de importancia, del mismo modo que ocurre con vitaminas. También se observan deficiencias cuando las ingestas son adecuadas, pero hay excesivas pérdidas, como ocurre en el caso de diarreas crónicas y hemorragias repetidas. También conducen alteraciones orgánicas más o menos importantes dependiendo de cada mineral. Por ello debe tenerse en cuenta esto cuando se llevan a cabo suplementaciones con complejos minerales.